Con un gran evento galante, el Club Social Unión Femenina realizó la proclamación de la nueva señora Bonita de Pasaje 2016-2017. Dignidad que regaló la señora Daniela Ruiz de Crespo, acto que se llevó a cabo en el Salón Oro Eventos. La proclamación dio inicio con el ingreso de las socias del Club Organizador y su reina saliente, señora Egini Sunio de Aguirre. ¡Bravo! 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 El ofrecimiento del acto fue realizado por Cecilia Márquez de Bustamante, presidenta del Club Social Unión Femenina. Para el Club Social Unión Femenina, y en especial para mi persona, dirigirme a ustedes y darles la bienvenida es de motivo de relevancia. Para poderles ofrecer este acto, como es la proclamación de la señora Bonita de Pasaje 2016-2017, dignitaria de carrilos, la señora abogada Daniela Ruiz de Crespo. En acto seguido, se proclamó a la nueva soberana señora Bonita de Pasaje 2016-2017, Daniela Ruiz de Crespo, y a la vez se realizó la entrega de presentes. Señora abogada Daniela Ruiz de Crespo, por parte de la señora Egini Junio de Aguirre, señora Bonita de Pasaje 2015-2016. Entrega de un presente a la señora Daniela Ruiz de Crespo, señora Bonita de Pasaje 2016-2017, por parte de la señorita Melanie Bustamante, reina del Club Social Unión Femenina. En su representación, hace la entrega, licenciada Cecilia Márquez de Bustamante. La serenata, la señora Bonita, la ofreció el artista Jorge Pantaleón. Señora Bonita, hay algo en su boca.